Equipas sonáticos, soy Luna y estamos aquí en Terraria con The Jack. Moshi, moshi. Moshi, moshi. Es que no puedo. Y bueno, nos quedamos aquí en el inframundo de China. No sé, estamos aquí y queremos ir a China yendo todo el reto para abajo, a ver si llegamos. Pero no nos quieren dejar pasar estas cosas rojas de aquí. Que son como mariposas, duendes malos de fuego. Son murciélagos infernales. Yo creo que son como mariposas de fuego. O pajaritos, o mini fénix o algo así. No sé, pero tocan mucho las pelotas. Así que vamos allá. Me rompo esto. Venga. Espérate que no me quiero caer. Yo ataco por si acaso viene. Mira, 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 mira. ¿Ya está? Está fácil. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Tú primero. La soñadita primero. No, pero no me des, cabrón. Ah, me he muerto, vale. Ay, socorro. Dios mío. No había visto tanta lava y había usado el doble salto. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Pero tío, ¿cómo le hacen tanto daño? Nada, que ya he muerto. ¿Cómo puede ser eso? Mira, hay una babosa. Se está riendo encima de mi tumba. Aquí está mi tumba. No hay capítulo en el que no mueras. Joder. Bueno, no quieres coger el rope, pues coger el rope. Sí, vamos a probar lo del rope. Es que no lo he probado. ¿Dónde está? Y yo creo que no me tengo que coger nada. Así que yo me voy para abajo otra vez. Tengo un montón de varitas de luz, ¿eh? ¿Tengo 36? A ver. No se va con tantas. Eh, voy bajando. O te espero. Venga, te espero. Te espero porque soy buena. Ah, ya está. ¿Ya está? Joder, pues me voy. ¿Seguro? ¿No te dejan nada? Pero cierra la puerta de casa, que nos roban. ¿Qué va? ¿Qué va? Dice, ese de ahí tiene una pinta de churrasquero. Que no veas. Voy a preparar el paraguas porque no me fío. Ay, Dios mío. Mira qué modo. Bajando para abajo, bajando para abajo. Porque no se puede bajar para arriba. Y se puede subir para abajo. Sí, creo que alguno de tus seguidores... Sí, sí, que me lo dicen mucho. Luna, no se baja para abajo. Luna ha dicho se baja para abajo. Eso lo digo sobre todo en el LOL, en las calles. ¿Me voy para abajo? Bajo, bajo para abajo. O yo qué sé, no sé cómo lo digo, pero... Que sí, que se me va la olla. Pero lo divertido de este canal, cuando se me va la olla. Que si no... Que si no, todos los canales serían iguales, hijo, ¿eh? Yo le quiero dar ese puntito de... Soy lerda. Soy lerda y me río. Hasta Pikachu está de acuerdo. Uf, que me caigo. Sí, sí, Pikachu siempre está de acuerdo con todo. Con todo lo que sea, bajarme la moral. Uy, que me... Esto no puede ser que vaya más rápido que yo. Uf, qué daño me ha hecho. Ya, ya te he visto y te he adelantado. Venga, baja. Joder, que me voy a morir. Espérate, que ahora tengo un esqueleto por medio. ¿Por qué no te vas a morir? Espérate, que te ayudo. Anda, venga, que te ayudo. Es que... ¿Por qué siempre tienen que salir los mobs estos? ¡Ay! ¡Dios, fuera! ¿Has muerto? Yo no. Pues menos mal. Muere, coño. ¿Todo de mierda? Toma. Joder. Ah, lo demás me sacó. No hay bicho más pesado que murciélago. Está subiendo... ¡Esto es fantástico! ¡Ah! Los murciélagos son de los más pesados. A ver, ¿no tengo setas? Sí. Eres un setero. ¡Eres un setero! Cuidado, murciélago detrás. Murciélago detrás. Me voy. Espérate que lo mato. Ven aquí. No, no, no. ¡Dios! Yo no entiendo este juego. Si bebes una poción, ¿por qué no puedes comer una seta? ¿No puedes comer y beber? No, no puedes. Es decir, o cagas o meas, pero las dos cosas no. ¿Cómo que...? ¿Pero que tiene que haber? ¿Qué me cagas? ¿Por qué las dos cosas son una cochinada? ¿Cómo vas a comer y beber a la vez? ¿Es una guarrada? No, a la vez no, pero primero una cosa y luego la otra. Pues no, tengo que esperar. Bueno, espera hacer la digestión y luego ya. Pues eso. ¿Qué juego más raro? A ver. Baja para abajo. Baja para abajo. Sube para arriba. Exactamente. Sube para abajo. Baja para arriba. Uy, que te apachurras. ¡Ay! Que casi me la pego yo. Que casi me la pego yo. Yo te ayudo. ¿Qué haces aquí, amigo? Yo también le quería pegar. Venga ahí, Pikachu. Claro que sí. Eso es porque me estáis comentando ahora el vídeo del último capítulo de la mansión que he subido. El capítulo final. ¿Ah, ya lo has subido? Sí. Tendré que verlo. Y cada vez que me comentáis un vídeo, pues suena el Pikachu. Y ahora me estás comentando ese. Así que comentad mucho para que me suene muchas veces. Que me gusta escucharlo sonar. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Me gusta escuchar Pikachu? ¡Wow! ¡Qué puntería tengo! Sí. Menos cuando no grabas que dices... ¡Joder! ¡Tanto Pikachu! Eso no es verdad. Anda que no. A ver, dime... Eso solo lo digo cuando... Si están grabando... Si... Si estoy grabando. A ver. ¿Hacia dónde he metido yo? Pues no lo sé. Espérate que te hago una... Una cosa aquí rara. ¡No me tires para abajo, maldito! No, yo no te tiro. Te estoy haciendo un camino para que te tires tranquilo. Es que había un murciélago que me estaba empujando. ¿Lo estás tapando? Sí. Perfecto. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no lo sé. ¡No! ¡No! Voy. Ya está. ¿Pero qué coño? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué voy a morir? Que me han asesinado. ¿Qué van a asesinado? No sé. ¡Hostia! ¡Dios! ¿Qué pone? No sé qué serpiente. Espera, 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 espera. ¡Hostia! Que quiero renacer. Que quiero renacer y bajar. Esqueleto de serpiente. Pone. ¡Madre de Dios! ¡Hostia puta! Esto perfecto para mí. Me encanta la serpiente. Venga, baja, baja. Luna, corre. Corre, corre, corre. Que me la cargo. Que me la cargo. No, no te la cargues. No, ¿y qué hago? ¿Dejo que me mate? No, domesticala. La queda o tal. Sí. La quiero tener. Joder, molaría un montón. La única salpiente de hueso del mundo. Venga, date prisa. Joder, me estoy dando prisa, pero es que no bajó más rápido. Madre de Dios. ¿Quién ha muerto? Sí. ¡Ay, que la mato! ¡Ay, que la mato! Y has muerto. Claro, porque me dicen, no la mates. ¿Y tú por qué me haces caso? Pues nunca tendría que hacerte caso. ¿Narices? ¡Uy, leche! Narices, ojos, boca, orejas. Sí. Es verdad, porque decimos narices. Orejas quedaría mejor. Joder, no me toquen las orejas. No me toquen las narices. Molaría. Me cago en todo. Venga, ¿dónde estás? Que te espero. Estoy bajando otra vez. ¿Dónde estás? Madre de Dios, pues ya puedo esperar ya. Mira, mientras me entetengo y asesino babosas. Soy una asesina de babosas. ¡Ay! Que me pega. ¡Ay! Uf. Toma. Joder, putería en el culo. ¡Toma! Tengo una estrella azul. ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo que tienes una estrella azul? Ah, no, que me ha dado mana. Yo qué sé, he visto que he soltado una estrella azul y se ve que me suelta mana para recargarme. ¿Ah, sí? Se mata un bicho. Sí. Es la primera vez que lo veo. No, la mentira. ¿Bajas o no? Estoy bajando. No puedo ir más rápido. Sí, sí que puedes. Yo lo sé. Sí. Y me espachur. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! La madre de las babosas. Sí, hombre, adiós. ¿Me dejas aquí? Por supuesto. A ver, tendríamos que poner más plataformas, porque si no nos vamos a espachurrar más veces bajando. Bueno, vamos a ver si matamos al esqueleto o a ese serpiente. No es difícil de matar. Vamos a ver. Se le baja la vida rápido. Pero te digo que de un solo golpe me ha quitado toda la vida. Toda, ¿eh? Porque hace mucha pupa. Esto es como los magos que hacen mucha pupa, pero luego son débiles. Vale, ya estoy aquí. Y aquí hay... ¡Uf! ¡Me cago en el muñetero esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Me cago culete! Sí, me está quemando el culo, ¿eh? Literalmente. ¡Hala! Toma un saco. Esto es genial. Esto es fantástico. Fatiflástico. ¡Ay! ¡Ay! Y voy yo y me tiro... ¡Ay, no! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Luna no pudo extinguir el fuego! ¿Qué hago? ¡Soplo! ¡Me tiro un pedo! ¡Joder! Escucha, antes de bajar otra vez, por tercera vez que te mueres, ves al baúl de las pociones y coge alguna poción que nos sirva, que nos dé fuerza o resistencia. A ver, baúl de las pocichos. ¿Qué sé cuál es el baúl de las pociones? El de la derecha del todo. Poción de cazador. No. Poción de brillo. ¿Yo para qué? ¿Para qué quiero brillar? Poción de tiro con aire. ¿Pero qué mierda es esta? ¡Caida! ¡No! A ver. Poción de rapidez. ¡No! Poción de piel de... ¡No! ¿Pieel de qué? No, yo agallas tengo. ¡Calla! Piel de hierro. Pues esa es de resistencia. Vale, pues cojo esa. A ver. Poción de agallas. ¿Agallas? ¿Para qué? Es que... Poción caminando sobre el agua y no hay para caminar... Poción de invisibilidad. Poción de gravedad. Hostia, cómo mola. ¿Puedo flotar? Poción noctámbulo. Aumenta la visión nocturna. Poción de espinas. ¿Qué es eso? Los atacantes también sufren daños. Vale, cógelo también. ¿Por qué? Es decir, si yo ataco también me hago pupa, ¿no? Si te atacan... Si te atacan, sufren daños. ¿Y el rope lo quieres o...? No, ya tengo el rope. Que por cierto, no lo he usado. Yo no he usado ninguna de las pociones curativas. Tengo un montón y no me he bebido ni una. Ni una. ¿Qué pasó olímpicamente? A ver, cerrando casa... Y ya estoy. Cuidado, cuidado que viene una... ¿Qué es esto? Joder, pensad que es una abeja. ¿Demonio vudú? Sí, pues vudúame el culo. Ven aquí. Vudúame el culo. Ven aquí. ¿Y esto cómo se hace? Lo de la cuerda. ¿Cómo si fuera una escalera? Cuidado que te ataca. Cuidado que te ataca. Que te tira fuegos artificiales, ¿eh? Sí. Sobre todo fuegos artificiales. Bueno, mientras no atraviese la tierra... No me preocupa. Ven aquí, Majo. Ven aquí. Uf, uf. Dale caña, dale caña. Mátalo, mátalo, mátalo. Muere, 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 muere. Nah, solo dan monedas. Ah, un muñeco vudú. No, 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 no. Me he quedado sin mana. Me he quedado sin mana. Poción. Me he quedado en 10. Otra vez está vuelto a morir. Joder, es que me atacan a mí. No puede ser. Me hacen focus. Me hacen focus. Ah, ah, ah. No, me caigo. Esto es más corriente de mí. Ah, Dios. El bicho ese me ha tirado para abajo. Me ha empujado. Bueno, tenemos que bajar como sea. Está todo nuestro dinero. Yo ya soy pobre. Yo, yo, yo. Yo tengo 5 monedas de cobre y 5 de plata. Así que... 12, 12. Ay, Dios mío. Otra vez a bajar. No puede ser. Mira, ahí está nuestro... ¡Ay! Muévete. Cúrate. Cúrate. Porque estás con la vida. Sí. Uy, cuidao, cuidao. Me cago en la leche. Mira que te lo he dicho, eh. Ve con cuidado, ve con cuidado. Pero que no puedo... No, que disparo, que disparo. ¡Que disparo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Que me quiero ir de aquí! 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 ¡Sube por la cuerda! ¡Pero no sé cómo se sube! Pues saltando encima de ella y sube para arriba. ¡Ah! Oye, ahí hay un montón de oro más, eh. Ese es el mío que... Me cago en todo. Mira, volveremos a bajar. ¿Ahora? Sí. Volveremos a bajar una más, pero cortaremos esta parte para que los lunáticos no sufran. O sea, va, lo voy a ir cortando los trozos, porque si no el lunático esto va a ser un cachondeo que te cagas. Vale, ¿qué otra poción habías cogido? Poción de... Poción de espina. Los atacantes también sufren daños, o algo así. Vale, pues a mí dame la de espinas y pa' ti la otra. Vale. Joder, el esqueleto de los cojones. Siempre hay bicho por el camino. Es que me he quedado súper pobre. ¡Hijoputa! ¿Eres tú qué de espada? Mueve, 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 mueve. Otro gorro. Toma, que te doy la poción. Ah, sí. Justo aquí. Me encanta, te la has tomado. Mierda. Pues a mí dame la otra y no te la tomes. Pues como te la doy, no era que te la soltara encima tuyo. Coges algo con el ratón. Sí. No, y con el click izquierdo y luego lo sueltas con el click derecho. Voy a usar el muñeco voodoo. ¿Ah, sí? Sí. Ahora sí. Mierda, ha salido el bicho ese. Mierda, mierda, mierda. Esto es una mierda que ellos pueden atravesar, ¿eh? Creo que si le doy, cuando dispara, no puede hacer nada. ¿Sabes? Creo que puedo contrarrestar su fuego. Coño. Joder. Ahora vienen los demonios por abajo. Su puta madre. Bien hecho. Vale. ¿Qué hacemos? A ver, voy a probar el muñeco voodoo. No sé qué hacer. No hace nada. Absolutamente nada. Venga, que majo. Ven, ven. Toma. Vale. Ven, majo. ¿Empiezas a grabar desde aquí? Vale. ¡Uy! Anda, que te matan. Espérate, que ahora no veo una mierda. Yo también voy a comerme algo. Un pececillo. Voy a comer un pececillo. ¡Ay, no puedo! ¡Qué bien! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Se supone que aquí te puedes agarrar a la cuerva. Lo he probado. Como, como. Como, que no como. No tengo nada para comerme. No tienes nada. No tienes ni setas. Tengo un, no sé cómo. Tengo un gorro de... Toma. Setas. ¿Tienes pociones? Sí, sí tengo. Vale, pues te he dado la mitad de mi seta. Ahora ya, ya me he recuperado. Bueno, pues continuamos. Bueno, nádicos. Por arte de magia ya estamos aquí abajo. Jeje. Vale, espera. Me tomo la poción. Estoy intentando pegarle a este desde aquí. Pero es que... Él sí que me consigue dar a mí. Pero es que yo a él, hijo puta. Ven aquí. Toma, 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 toma. ¡Vale, vale, vale! Yo creo que lo mejor y más rápido es bajar directamente a lo rápido a ese trozo de tierra que habías puesto. Porque si no, me parece a mí que... ¡Ahora, a tope, a tope! Vale, otro medio. Se me ha caído la tumba. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, que te voy a hacer una cada nueva. Cuidado, cuidado, cuidado. Que eso lo quita bastante. Sí, y encima no lo puedo... ¡Hostia! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha salido? Otro bicho de esos. Joder. De los que nos mató otra vez. ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ostras, que viene, que viene! ¡Vente para abajo, vente para abajo! ¡Que me baje! Sí, 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 corre, corre, corre. He recuperado el dinero. ¿Y no podemos entrar aquí? Pues... ¿No podemos? No sé. Sí, pero me preocupa el... ¿Dónde está el gusano? ¡Ay, ay! Bueno, el gusano, la serpiente. Ay, 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 ay. ¡Venga, muere! Si no hablo, es que estoy concentrada, coño. Es que... ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¡Ah, el gusano! ¡El gusano! ¡La rata! ¡Cuidado, no, 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 no! ¡Que está la rata ahí! ¡Qué rata, qué rata! ¡La que nos mató antes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¡Ay! 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 Mátalos, como sea, mátalos, mátalos. Es que no, es que voy a morir. Aguanta, pues aguanta. ¿Ves, ves, ves? Es que no puedo, no puedo. Y luego, ¿cómo me voy de ahí? Es que traspasan las paredes, macho. ¡Oh, Dios mío! Traspasan las paredes, no es normal. Me tendría que recargármelo un jarrón de ahí, que seguro que tenían cosas buenas. ¡Coyo! ¡Aca culo, pedo, pis! Vale. Hagamos un cambio de planes. Lo dejaremos para más adelante cuando tengamos una armadura. Sí, sí, sí. Creo que a la conchinchina voy a ir más tarde. De momento, no. Ya hemos muerto suficiente y hemos perdido... Y ya me han metido demasiadas conchinchinas en el cuerpo. ¿El dinero o todo? Sí. Vale. Nosotros hemos quedado pobres. Tengo 42 monedas de plata. A ver, si pulsas tabulador... No, tabulador no. ¿Cómo se llama? La M. Si pones el mapa, te propongo ir a investigar. ¿O más a la derecha del todo de lo que habíamos ido? Sí. ¿O a la izquierda del todo? ¿Más a la derecha o...? Yo creo que a la izquierda, ¿no? Para cambiar un poco. Porque si no hemos mirado nada para allá. Pues venga, vámonos para la izquierda. Pues venga. A plena noche. Claro que sí. A la noche más bonita. Porque sale la luna. Sale la luna. Y me cargo las mariposas nocturnas. Que son murciélagos. Te chupan en la sangre y hacen cosas feas contigo. Con tu cuerpo. ¿Qué es eso? Hay un conejito. Casi me lo cargo. ¡Ay, qué es eso! ¡Mierda! Me he cargado el conejo. Me quería cargar el ojo. Me he cargado el conejo. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Ostras, es verdad los zombies! Ya no me acordaba. ¡Madre mía! ¡Muere, muere! ¡Qué fácil nos mataban ahí abajo! Necesitamos armadura, pero... Una armadura heavy, ¿eh? Heavy, de heavy metal. ¡Uy! Me he caído. Espera. ¡Uy! Me he caído. Eso me ha encantado. Así de todo lo que vos lo has dicho y tal. Como diciendo... ¡Uy! Que yo no he sido. ¡Uy! Pues ahora no puedo subir. Joder, pues sube, no sé. ¡Ayúdame! ¡Dame una escaladita o algo! ¡Joder! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno! Eh... Pero no te las puedes hacer tú, me vas a decir. Mira. A ver, quita. Bueno, ya me las hago yo. ¡Joder! Sí, ahora, buenas horas que he bajado yo por ti. Bueno, pues mato a los zombies. Es que no puede ser. Mata, mata a los zombies, anda. ¡Ay! ¡Que me han tirado! ¡Ay! ¡Que me hacen bukaque! ¡Ah! 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 Joder, pero me cago en 10. ¡Me cago en esto! ¡Morid! ¡Morid! ¡Soy la bruja, maluja! ¡Hostia! Con la bruja no se mete nadie, hostias. Con esto ya sí que puedo salir. ¡Vámonos! Sí, espérate. Espérate, que ahora que no pueda salir, seré yo. ¡Me cago en! Ve, muérete. ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Ve! ¡No ayudéis a nadie nunca, chicos! ¿Qué luego pasa esto? ¡Pero si tiene doble salto! Sí, pero me daba cabezazos y no podía salir. ¿Qué es esta? Bueno, ya está amaneciendo. No hay que venir. Ah, una minicueva. Sí, pero no me gusta ir con la antorcha. ¡Ay! Voy a coger setas. ¡Está amaneciendo, mi ciudad! ¡Ay, mi ciudad! ¡Ay, mi ciudad! ¿A dónde te inventas esas canciones? Yo qué sé. Lo que es que me pasa por la cabeza en este momento. ¡Uuuh! ¡Qué cosa más grande! ¿Me puedo cargar esto? Voy. Sienteando el árbol. ¡Cierto! ¡Oh! ¡Bola, eh! Sí, esto es un buen árbol. Hay algo arriba. Pero no me puedo cargar nada. A ver. ¡Ay, yo también quiero subir! Eh, nos podríamos hacerle una casa en el árbol también. ¡Uah! 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 ¡Me caigo! ¡Pedos multicolor! Bueno, voy a tener que atravesarlo. Ah, yo te ayudo, coño. No me veas que no llevo el hacha. Sí, sí que la llevo. Es que me la quité, eh. Como casi no la uso. Con el pico mismo sirve. Eh, guay. Yo quiero ir con el hacha. No, jodios. Para este árbol grande no sirve el hacha. Eh, sirve el pico. Pero para los otros no. Y yo creo que el hacha no me sirve, eh. No sé si estoy talando algo o eres tú. No, soy yo. ¡Uh! ¡Vavosas! Entonces estoy gastando energía para nada. ¡Vavosas azules! ¡Ay, bonitas! ¡Vavosas azules, bonita mío! ¡Ay, que me caigo! ¡Otra vez! ¡Vavas! ¡Vavas de caracol! ¡Vavas de rinoceronte! ¡Vavas de hipopótamo! ¡Ay, qué asco! Creo que no te recomendaré para la Operación Triunfo. No, no lo hagas, eh. ¡No lo hagas! Oye, que la Operación Triunfo se va a Chiquiri 4 y me dirás tú que no hay nada más friqui que eso. Ni caguin. Si fue él, yo puedo. Sí, ¿verdad? Si él pudo, yo podré. ¡Uh! Me gusta hacer esto, cagar en la parte de arriba. Hace tátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátá. ¿La verdad es que sí? Quiero un corazón. Quiero un corazón. ¡Uy, cómo mola! ¡No sé, pasó con usted, se decargarme las dianas! Cargatela, yo voy a eliminar. ¡Ay! ¡Es una cueva padalera esto! Sí, mola. Parece que hay cosillas por aquí. ¡Hay un riachuelo! ¡Ay, ahí hay más cosas! Y aquí también hay más cosas Y yo... ¡Ay! ¡Que me ha caído! ¡Uma! Te ha caído una trampa Sí, me ha caído un pedazo... ¡Dios, lo que me ha quitado! Y a mí también, me ha golpeado la piedra ¡Dios, lo que me ha quitado! ¿Dónde estaba el botón? ¿Quita? No, aquí, no ¡Sú, me cago en! ¿Qué es esto? Sí Ahí estaba la trampa No sé, pero he hecho así y me ha caído... ¡Me cago en la leche! ¡Vaya leche! Nos ha pegado, ¿eh? ¡Joder! ¡Pero se me ha quedado más de la mitad de la vida! Esto es enorme, ¿eh? Bueno, vamos a la izquierda primero ¿Qué quieres ir tú para allá? Yo siempre voy a la izquierda primero ¡Un caracol! ¡Un caracol! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Pero te lo has cargado! ¡Será asesina! ¡Ha sido sin querer! ¡Sí! ¡Ha sido sin querer! ¡Uy! ¡Uy! Que a mí me gustan mucho los animales... ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío, que me mato! ¡No! ¡Investigando! ¡Aquí yo! ¡Ah! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! Es que... No, si lo dicen, ¿eh? Luna es la única que tropieza dos veces con la misma piedra o la misma tapa ¡Coño! Y literal, ¿eh? En tu caso es literal Y literal... Es que me ha caído toda la piedra de la jeta ¿Me cago en la leche? ¡Hortia! Que yo ya me ha quitado Madre mía Yo creo que ya has muerto suficiente por hoy ¡Uuuh! 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 Casi me muero Me ha dado un espanto ¡Vaya caída! ¡Ostras! ¿Te puedes creer que...? Oye, ten cuidado, ¿eh? Está lleno de trampas Esto... Esto no es muy profundo He pasado corriendo y me ha caído otra... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿You feel? Una presencia... Una presencia demoníaca que te... Sí Sí, notas una presencia demoníaca que te observa Sí, me ha pegado un escalofrío, ¿eh? Me ha pegado un escalofrío ¡Qué cosa más rara! Bueno, pues vamos a ver ¿Abajo? Vale Sí, a ver si sale la presencia demoníaca Ahora ya sí que nos despedimos Pues sí, lunáticos Nada, nos despedimos aquí Nos vemos en el siguiente... En el siguiente vídeo Espero os haya gustado Os hayáis reído Y... Mua, 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 mua ¿Qué es eso? Besitos Mua, 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 mua Oh, my God Oh, my God Nos vemos en el siguiente capítulo, lunáticos Sayonara Sayonara Vámonos Bueno, lunáticos Como veis Hemos intentado salir de la cueva Y nos ha aparecido un ojo gigante Nos ha venido el ojo de Fetulo Esto es lo que nos estaba observando Ay, ay, ay Espérate, espérate Que saco mi varita Te voy a meter un... Un destón en el ojo Ven aquí Ven aquí ¡Ah! Dios Madre de Dios Madre de Dios No, no Oh, qué caída, qué caída No, 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 no Vente abajo Vente abajo Vente abajo ¿Abajo dónde? ¡Ay! Aquí Nos tenemos que ir por las cuevas ¿Pero qué esto qué es? Dios, pero es... No, que me va... Me va a churrar Me he quedado así sin maná No, muere Muere Dios Le estoy metiendo esto en todo el ojo Y no hace nada Es que... ¡Socorro! ¡Vida! ¡Vida! Necesito beber Necesito beber Necesito beber Me va bien ¡Hijoputa! No, necesito maná Necesito... Y lo has cogido tú ¡Viva! ¿Qué? Que necesitaba maná Y me lo has cogido La estrella de maná Sí Había una estrella de maná Por lo siempre Sí, sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a mierda! ¡Vamos a mierda! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Bébete una poción! ¡Bébete una poción! Me la acabo de beber Madre mía Me la acabo de beber Tengo que aguantar Quédate un rato por ahí Anda Que yo le esquivo ¡Fuera! 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 ¡Aaah! ¡Aguanta! Solo me ha quedado 10 Vaya puta mierda El juego de ir ¡Pues tiene 2000 de vida esto! ¿Cómo que aguante? ¡Hostia! ¡Joder! Pues si me puedo tirar aquí Un episodio entero Venga Capítulo siguiente Del anterior El ojo ataca ¿Quién va a ganar? Yo lo vencí una vez Pero se tarda, ¿eh? ¡Joder! ¡Sú me cago en la leche! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Te voy a meter Con los goritos ¡Ah, de magia! A ver si Vale Ya está Ya está Ya estoy aquí Sí, porque creo que se ha ido Ya está Se ha acabado Se ha acabado ¿Se ha ido? Se ha ido ¿Por qué? Porque solo aparece Durante un rato Yo lo vencí una vez Pero era En campo abierto No en cuevas Atrapado Que es una mierda Y si no te das Prisa Se escapa Y yo eso que sabía Joder He visto un ojo ahí Que me miraba Y he dicho ¡Collo! Me observan Bueno, por ejemplo Ahora sí que se acabará el episodio Os quería enseñar Este trozo Se me volvió corriendo Y nada Lo mismo de antes Sayonara Y espero que no me salga nada más No anda que yo Pero tampoco Tengo miedo Tengo miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!